¡Qué maravilla recibir este viernes al pequeño gigante de la cocina, el Chef Jekyll! ¡Bienvenido! Un aplauso para el Chef Jekyll, que se escuche. Óyeme Jekyll, hace un rato tuvimos a nuestro experto diciéndonos que hay que ahorrar billetes saliendo a comer menos en la calle y comiendo más en la casa. Pero el problema que uno tiene, especialmente en esta época, es que uno compra mucha cosa y se echa a perder demasiado rápido porque a veces uno no se mide. Y tú tienes unos trucos muy buenos en el día de hoy, ¿verdad? Exactamente. Aquí tenemos algunas opciones para la familia para que, sobre todas las cosas, ahorren billetes. Eso es lo más importante. Bueno, ¿por dónde vamos a arrancar? Vamos a arrancar por las hierbas. Dime qué hierbas abarca este truco. Bueno, en este caso, todas las plantas aromáticas como la albahaca, el perejil, el romero, el cilantro, la menta, todas las plantas que usted tenga en casa, puede utilizarla de esta manera y puede durar muchísimo tiempo más. ¿Qué es lo que hiciste aquí? ¿Qué es lo que hiciste acá? Mira, tenemos varias opciones. Una de ellas es colocarlas en nuestra cocina, en agua, y esto perfectamente... Pero en agüita, más nada que agüita. Un pomito con agua, más nada. Eso es todo lo que hace falta. También podemos utilizar el papel servilleta, papel de cocina, humedecer este papel y colocarlas organizadamente en nuestro refrigerador. Ok, pero entonces cuando las pones en agua es fuera de la nevera. Fuera de la nevera. Y cuando las pones con el papel húmedo es dentro de la nevera. Dentro de la nevera. Y eso aplica para las hierbas y aplica para la lechuga también. Para la lechuga también. Ok, ha aprendido el truco. Eso está buenísimo. Aquí tenemos el papel toalla que se va humedeciendo y lo vamos a separar de esta manera. Y así dura más la lechuga también. Así dura más y se mantiene verde y fresca. A mí me encanta comprar fresas y a Sofía le encantan las fresas, a nosotros también. Entonces, ¿cómo hacemos para que la fresa dure más, Jake? Bueno, hay un truco muy sencillo, rápido. Vamos a utilizar en un litro de agua una taza de vinagre puro. Vamos a poner... Un litro de agua, taza de vinagre. Taza de vinagre. Vamos a colocar nuestras fresas en esta agua que tiene vinagre. Pero ¿ya las lavaste o esto también es lavada? Ya están lavadas, pero vamos a colocarlas acá. Después que usted coloca esto durante 15 minutos aproximadamente, vamos a sacar la fresa, vamos a secarlas y vamos a guardarlas en el refrigerador. Nos va a durar aproximadamente hasta 15 días. ¿15 días? Oye, eso es una maravilla. Porque el vinagre es lo que va a ayudar. Claro, cuando vayamos a consumirla debemos lavarla nuevamente. Acordate que le echaste vinagre porque si no, no te va a gustar, como saben. Me gusta ese truco muchísimo. Ahora, tú tenés unos trucos para las cosas secas, como los frijoles, como la pasta. ¿Qué nos trajiste respecto a eso, Jake? Lo importante es que nosotros conservemos bien en frascos, sobre todo en las plantas secas, las especies. Las pastas. Y demás en frascos herméticos. Ok. Muy importante, los frijoles, las harinas. A veces nos quedan... Chico, el hermético es este. Es este. Mira, aquí está, ¿no? Ese es el hermético, exacto. Porque yo pienso que esto, si no le caen animalitos y cosas, ¿no? Exacto. Ok. Entonces, esto es algo que se los recomiendo. Los pomos estos plásticos. Ok. Que pueden ser de refresco de agua. Esto es como la parte de arriba de una botella. Exacto. Ok. La parte de arriba de una botella. ¿Y qué hacemos con eso? Y entonces, con lo que nos queda de los sobres estos de frijoles, de harina. Mira, 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 mira. Vamos a meterlo por aquí. Jake, el metió la tapa de la botella. Lo vamos a abrir, porque a veces nos quedan poquitos. Esto está buenísimo. Mira, mira, mira. Oye, tremenda idea. Mira, 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 mira. La tapa de la botella metiste por dentro del plástico de la bolsa. Y esto está buenísimo. Y cerraste la tapa como si fuera la botella. Y mira que uno bota botellas de agua por todos lados. Esto está buenísimo. Y eso es una manera de reciclar que es muy importante y también de hacer algo rápido y fácil. La miel. ¿Qué recomiendas con la miel? Yo sé que hay personas que la guardan en el refrigerador. Por favor, no haga esto. Es un error garrafal. Es que a uno se le preocupa por las hormigas y eso, Jake. Tenemos que ponerlo en un lugar oscuro. Y miren la coloración, la consistencia. A veces se pone azucarada. Ok. Y es por eso, porque la guardan... Lugar oscuro, fuera de la nevera, es lo más importante. Oye, ¿y la cebolla? Porque la cebolla tiende a durar bastante, pero tú dices que puede durar más todavía. Bueno, si usted tiene en casa una media panty. Ok. De su esposa, de su abuela, que es nueva, preferiblemente como esta. Ok. ¿A dónde vas tú con este truco, Jake? Vamos a poner en ella... ¿Me ayudas? Ok. Vamos a poner la cebolla... Mira esto, por Dios. ¿A quién le quitaste tú una media? ¿A Rosmariel o a Leida? Una Leida y otra a Rosmariel. Mira, 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 mira. Y vamos a ponerlas acá. ¿Y con esto dura más, Jake? Esto es una manera de conservar por muchísimo tiempo en nuestro hogar la cebolla. ¡Qué maravilla! Debe estar en un lugar... Puede estar colgado. Ok. Un lugar fresco. Yo no sé qué va a decir un invitado mío si yo cuelgo esto así a la mitad, pero... Mira, qué linda tu casa, pero esas cebollas colgadas en una media... Te lo recomiendo, te lo recomiendo. El Chef Jakel tiene su libro que se llama La Cocina de Jakel, que se los recomiendo a ustedes y su canal de YouTube. Así que ya saben, para trucos como esto, para recetas, para sus entrevistas a celebridades, no se pierdan. El canal de YouTube del Chef Jakel, el pequeño gigante de la cocina. Gracias por estar con nosotros, padre. Aquí en el News Café. Y prepárense, porque en cuestión de minutos, la máquina del dinero ya está aquí. O Dalí Rodríguez de Miami Lakes, que va a entrar a la máquina. ¡Qué maravilla! ¿Cuánto se llevará? Nos sabremos en vivo este viernes. Aquí en el News Café. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.